Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué es la ESO? Muy bien, me alegro. Selecciono los datos, primero voy a hacer gráfico, le doy al botón de gráfico y he seleccionado líneas. Voy a hacer ahora 3D por cambiar, ¿vale? Y finalizar. Me sale muy grande, no pasa nada. Lo hago un poquito más chico, lo muevo con el borde, se me corre para la derecha, lo muevo para la izquierda. Y se ve claramente que a más de una, más de otra. Ahora, el cálculo. Me miráis, me acerco un poco con la lupa, si la tengo por aquí, la tengo aquí. Para introducir una fórmula le doy, la voy a poner aquí, FX, y pongo COR. Si no conocéis un grupo que se llama The Cores, es muy bonito, cruzadlo. Y le doy al coeficiente de correlación. Selecciono los datos que quiero, que son las notas de lengua y datos 2, las notas de matemática. ¿Cómo, cómo, cómo? Otra vez. Le doy aquí, selecciono la nota de lengua, hay que seleccionar dos columnas, dos variables. Y la otra le doy las notas de matemática. Y ya está, le doy a aceptar. Y me calcula el 0,1. Y ahora hago mi pregunta, que es de lo que se trata. Que hacer los números lo hace un ordenado muy rápido. Lo importante es la interpretación. Alguien que levante la mano y me interprete los datos. Que diga, pues yo creo que esto es por esto. No lo sé. En otras clases, pues han dicho cosas bien, cosas mal. O cosas que no sabemos si están bien o mal, pero la han interpretado. Dime. Es básicamente del 0,10 la diferencia entre la 1,1 y la 2,1. ¿Cómo? Es del 0,10 la diferencia entre la 1,1 y la 2,1. No te entiendo. Por ejemplo, y la persona número 5 tiene un 5, la capacidad de 1. Sí. Entonces sería bien. La primera tiene un 3 y un 1. Entonces ya hay números que más bajos. Nico, ¿cuál es la 5,1? Bueno, vamos a ver. Es que si lo digo yo, no vale. ¿Por qué la gente que saca buena nota en lengua? Voy a intentar dirigir la respuesta sin dirigirla. ¿Por qué la gente? Bueno, va y empiezo. A mí me decían que quién era bueno en las letras se tenía que ir por letras y quién era bueno en matemáticas, en ciencias se tenía que ir por ciencias. Y quién era bueno en una cosa no era bueno en otra. Y yo decía, eso es mentira, eso no es verdad. Porque a mí me gustan las dos cosas. Siento la falta de modestia y soy bueno en las dos cosas. No entiendo por qué me decís que tengo que elegir. Por eso no elegí, yo soy informática porque me permitía leer cosas y luego me permitía tratar también con matemáticas y ciencias y eso. Entonces yo necesito datos. A mí dime por qué dices esto. No, porque a este se le da bien esto y al otro no se le da bien lo otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Venga, alguien más después de este insight que os he dado. ¿Alguien me lo dice? Perdona, perdona. Estoy grabando un vídeo, os calláis la boca. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Demuestra el qué? ¿Por qué? ¿Por qué ser o bueno en las dos cosas a la vez o malo en las dos cosas a la vez? ¿Por qué? Cuando tenéis que hablar, no habláis. ¿Y yo? Ya. Porque si estudias, pues eres bueno. Y si no, pues no. Si estudias, eres bueno en todo. Y si no estudias, no eres bueno en nada. No influye. A ver, influye. Me vais a decir que ese es bueno, se le dan bien las matemáticas. No, ese estudia. ¿Vale? Que hay un componente genético. Nadie sabe cuánto vale ese componente genético. Es que se me da bien. Yo cuento mi vida que a lo mejor no tiene nada que ver. Yo fui a pintura con siete años. Y empecé a pintar. Y me dijo el profe, ¿oh, qué porquería has hecho? No volví a pintar. Por tanto, es que no puedo saber si se me da mal pintar. Y yo cada vez que me pones a pintar, me pongo nervioso y me sale una porquería. Igual si ese profe me hubiera dicho, bueno, no está muy bien, pero sigue pintando porque seguramente mejorará. Pues a lo mejor yo hubiera pintado mejor. No hubiera sido Picasso, no me hubiera ganado la vida, pero me lo hubiera pasado bien. No sé si me explico. Tú no vas a... Yo no voy a ganar la carrera que voy a correr el domingo, pero sí voy a correr. Porque nadie me ha dicho que soy muy malo. ¿Vale? Atento a mí, ¿vale? Atento a mí. Entonces, el que no es bueno, no es bueno en nada, no porque sea malo en matemáticas, en lengua, en lo otro y en lo otro. Es porque no se sienta. A mí me gusta... Es que yo no puedo decir, pero hay gente que sí, los profes de lengua normalmente, porque les gusta más la lengua. Pero aprobaba en matemáticas, por lo otro, porque ellos lo que querían era estudiar. Y ya está, estudiaba. Y tú estudias, te la sacas. Es que a mí no se me da bien estudiar. Y yo, ni a mí se me da bien correr, pero me corro los medios maratones y ya está. O sea, no es que se te diga, es que tú te pongas. Eso era lo que yo quería explicar de esto. Segundo ejercicio.